de la muerte de Mambo Park, el ex entrenador de la selección femenina de volei que nos llevó hasta lo más alto. Lamentablemente, esta mañana dejó de existir. 83 años tenía Mambo Park, ya llevaba varios días en el hospital Menara, en un estado de salud muy delicado, su familia mantuvo bastante reserva a propósito de su situación, sin embargo, las grandes voleibolistas que estuvieron bajo su mando durante esta época maravillosa, adorada del voleibol peruano, confirmaron día a día que su estado desmejoraba, ¿no? Entre ellas, Gaby Pérez del Solar, la misma Cecilia Tahit, también trabajó junto a él y nos dio tantas alegrías. Senaida Uribe, Natalia Málaga, Denis Fajardo, Gaby Pérez del Solar, por supuesto. Él llega a la selección peruana de voleibol en 1974 como asistente técnico de Akira Kato, que fue el primero que nos puso en el radar mundial en lo que se refiere al voleibol. Él era de Seúl, surcoreano, y finalmente luego asumió la selección peruana, llevándonos no solamente a la medalla de Seúl, ¿no? La medalla de plata, sino muchísimos más triunfos sudamericanos, medallas de oro y además la filosofía que nos dejó Mambo Park, una filosofía de vida que la verdad caló en muchísimas generaciones. Sin duda, su ejemplo trascendió el ámbito del volei, pero ojo, además tuvo temporadas larguísimas al mando de este deporte que tantas alegrías nos dio, especialmente en el sexteto femenino que participó, no solo bien lo dices tú en las olimpiadas, sino en campeonatos sudamericanos, donde sí nos llevamos varios oros. Estuvimos también ganando la medalla de plata en el campeonato mundial de volei, porque fue extensa su trayectoria al mando de nuestros seleccionados, del 74 al 93 en una primera temporada y luego del 99 al 2003. Miren, para leer un poco los oros que nos dio Mambo Park en los campeonatos sudamericanos, en el 77, en el 79, en el 83, en el 85, en el 87, en el 89. Y te acuerdas, Martín, yo recuerdo, Cusco, 1993, la última vez que fuimos campeones sudamericanos en la selección de mayores, que fue además el retiro de Gabi Pérez del Solar de la selección de voleibol. Y fue un momento muy emocionante cuando acaban, cuando le ganan a Brasil, cuando se abrazan las chicas y se despide finalmente nuestra grande, ¿no? Gabi Pérez del Solar de lo que era el voleibol profesional. Siempre que he escuchado a alguna de los, de las integrantes de ese equipo peruano hablar de Mambo Park, lo decían con una tremenda admiración, señalaban y sobre todo destacaban la firmeza que tenía, la enorme responsabilidad con la que él les pedía que asumieran su carrera como deportistas profesionales, que luego hizo falta en otras disciplinas en nuestro país. Recién el fútbol probablemente heredó eso que era disciplina, orden, constancia y trabajo en equipo.